Hay que ver qué bonito que está el cerezo. Y eso que alguien me podrá decir, José, las flores han desaparecido. Pero no, no han desaparecido y han cuajado para convertirse en futuras cerezas. Y es que este año me voy a poner morao. Bueno, eso si no hay ningún factor externo que me lo impida. Porque hoy vengo a hablaros de las plagas y enfermedades más comunes que pueden afectar a tus cerezos. Y también vengo a hablarte, cómo no, de cómo cuidarlas y prevenirlas. Quédate en este vídeo y te cuento los secretos para tener un cerezo como este. A pesar de ser un árbol resistente, la humedad, las heladas o el exceso de agua pueden hacer tu cerezo vulnerable a ciertos hongos y bacterias. El cerezo requiere de ciertos cuidados para un correcto crecimiento y la recolección de una buena cosecha. Además, la recolección de las cerezas debe hacerse en el momento oportuno, ya que es uno de los pocos frutos, y si no me equivoco, el único de hueso, que no madura ni se desarrolla una vez que se ha recogido del árbol. Pero antes de entrar al detalle de las plagas y enfermedades que pueden afectar a nuestro cerezo, voy a intentar daros una respuesta a la pregunta más común que me soléis enviar por mensaje privado. José, ¿qué le sucede a mi árbol? Y José, si está en un estado avanzado de la enfermedad, ¿con qué producto comercial lo puedo tratar? Y alguien se llevará las manos a la cabeza y dirá, pero José, ¿vas a hablar de químicos? Sí, voy a hablar de químicos, pero voy a hacerlo de la forma más coherente y más lógica posible, y no voy a mencionar ninguna marca comercial. Sin embargo, os voy a dar la guía definitiva para encontrar el producto y el tratamiento adecuado a vuestros problemas en el huerto o jardín. ¿No te lo crees? Pues está todo en este libro. Y es que este pequeño Bademekun o esta guía práctica de productos fitosanitarios es un regalo que le hice a mi padre hace dos años y que creo que es uno de los libros más prácticos y más completos que hablan sobre cómo aplicar los productos químicos en nuestros cultivos. En muchas ocasiones me preguntáis por un producto concreto o una marca concreta porque tenéis miedo de que os engañen o que no os recomienden bien en vuestro centro de confianza. Si realmente vais a un vivero de confianza o a una tienda de confianza, deberíais de poder fiaros de la persona que os atiende. De todas formas, os recomiendo que realicéis cursos para formaros en el tema de los fitosanitarios, conocerlos y sobre todo cómo aplicarlos cuando es necesario. Esta guía lo que tiene de interesante es que nos habla de la materia activa que tienen esos productos. Y no vamos a hablar de marcas comerciales porque no vamos a ir a pedir un producto concreto, sino que vamos a ir a pedir un producto que contenga una materia activa que nos ayude a combatir la plaga que tenemos en ese momento en nuestro cultivo. Para que veáis un ejemplo de cómo se utiliza el libro, vamos a pensar que nuestro cerezo tiene pulgón y si buscamos el cerezo entre los frutales de hueso, nos vamos a la página 39 y aquí vamos a poder ver lo que nos recomienda el Bademecum. En los frutales de hueso tenemos una tabla en la que nos da una breve descripción de los insecticidas, la materia activa que lo componen y dentro de la tabla tenemos las aplicaciones recomendadas en función de la plaga que podemos tener. Vemos por aquí que hay ácaros, araña roja y pulgones. Para los pulgones nos marca cuatro casillas y en estas cuatro casillas vemos que lo que nos recomienda es utilizar aceite de parafina, un 54,6% y nos recomienda también la materia activa AZ-Mipriz al 20%. Cuando vayáis a preguntar a vuestra tienda de confianza buscaréis un producto que tenga esta materia activa y dentro de las recomendaciones que os den podréis valorar si se adapta a lo que recomienda el Bademecum. Pero entonces, José, química sí, química no, ¿qué hacemos? Mi recomendación personal. Siempre que sea posible evitaremos el uso de químicos ya que estamos cultivando algo para comer nosotros mismos. Lo ideal es que utilicemos tratamientos preventivos, que utilicemos purines y al final el ejemplo que pongo es siempre el mismo. Imagínate que te pones enfermo, que te pones malo. Lo normal es que vayas al médico. Puedes tomar una infusión, puedes utilizar algún remedio casero, pero si no consigues que la enfermedad mejore, lo normal es que vayas al médico y si te hace una receta de un producto químico, te lo tomes. ¿Para qué? Para mejorar, para que la enfermedad se frene, curarte y seguir. Normalmente lo que haces no es seguir tomando el medicamento o seguir tomando el químico de forma adictiva. Esto es utilizar el sentido común. Aquí lo que tenéis es una guía por si todo lo demás falla, saber qué producto buscar para aplicarlo siempre con sentido común. Por eso es muy importante que utilicéis los fitosanitarios con formación. Os recomiendo que os forméis y que os informéis, que preguntéis siempre que sea posible a una persona que lo esté realizando de forma continua o que se dedique a ello y os pueda aconsejar bien antes de dañar vuestros cultivos. Ahora sí, nos vamos directamente a los problemas del cerezo. Una de las principales enfermedades que podemos detectar en nuestros cerezos es la gomosis. Los árboles infectados exudan o vierten una especie de resina o gelatina de color miel y el síntoma principal que se presenta son los chancros. Lo habitual es que este tipo de bacteria aparezca cuando se realiza una mala poda, cuando un corte no ha sido bien cicatrizado o bien cuando tenemos un exceso de humedad en las raíces de nuestro árbol. Las heladas también pueden ser responsables de un principio de gomosis. Como podéis apreciar esta zona se ha limpiado y se ha aplicado un producto cicatrizante para curar la gomosis de este árbol. En la tarjeta que aparece arriba os dejo el enlace al vídeo en el que os enseño paso a paso cómo realizarlo. La antragnosis se caracteriza por la aparición de manchas hundidas de diversos colores en las hojas. También se caracteriza por la necrosis de los nervios que forman las hojas así como la necrosis en los tallos, frutos o flores. En el caso del cerezo el daño más importante se produce en el fruto. Las temperaturas suaves y la humedad favorecen la aparición de esta enfermedad. Para combatirla es importante utilizar tratamientos preventivos ya que los que son curativos no suelen resultar tan eficaces. Es importante que tu árbol esté bien abonado, bien fertilizado y que pueda tener un buen sistema defensivo que permita eliminar las hojas o frutos dañados. Es decir, que tenga unas buenas defensas. Para una prevención y un tratamiento correctos se deben utilizar fungicidas que ataquen directamente a este hongo. Otro de los problemas comunes en los cerezos es la aparición de monilla. Se manifiesta con una momificación de los frutos o de las flores. Los frutos se ennegrecen, van cogiendo un color grisáceo o negro y da la sensación de que estén momificados. Para evitar esta enfermedad en el cerezo debe realizarse una poda apropiada y adecuada para destruir las partes del árbol que tengan este problema. También es importante evitar un abono nitrogenado o aumentar las dosis de fósforo y potasio en la alimentación de nuestro árbol. Normalmente en esta enfermedad es más efectivo utilizar tratamientos preventivos que curativos. Por ello te recomiendo que prestes especial atención a tus árboles en los periodos de otoño e invierno y proteger así el periodo futuro de vegetación. Otro problema común que podemos encontrar en las hojas de nuestros cerezos es el perdigonado o el cribado. Se caracterizan por los agujeros que aparecen en las hojas del cerezo como si los hubieran acribillado a perdigonazos con una escopeta. Esta patología puede provocar no solo el daño en las hojas sino también la caída de los frutos. Además es importante estar muy pendientes de este tipo de patologías ya que puede mantenerse activo durante el invierno y atacar en la siguiente cosecha. Lo habitual es tratarlo con fungicidas y para prevenirlo es muy importante una buena nutrición y fertilización de nuestro árbol. Espero que este vídeo os ayude a tener unos cerezos más sanos y más fuertes en vuestro huerto o jardín. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!